Pescame una sirena, pescador sin fortuna, que yaces pensativo del mar junto a la orilla. Propicio es el momento, porque la vieja luna, con un mágico espejo, entre las olas brilla. Han de venir hasta esta ribera, una tras una, mostrando a flor de piel el seno sin bancilla. Y cantarán en coro, no lejos de la duna, su canto que a los pobres marinos maravilla. Penetra el mar, entonces, y coge a la más bella con tu red, envolviéndola. No escuche su querella, que es como el llanto aleve de la mujer. El sol la mirará mañana entre mis brazos loca, morir bajo el divino martirio de mi boca, moviendo entre mis piernas su cola tornasol. Ha 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 ha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.